Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles una temperatura variable entre los 8 y 27 grados centígrados, con presencia de nubes dispersas y viento en dirección al oeste de 14 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. Corregidora, mínima de 7 y máxima de 27 grados, con una tarde calurosa y la presencia de nubes dispersas. El Marqués. Por la mañana se prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 26 al caer la tarde, con un día despejado y una racha de viento en dirección al oeste de 13 kilómetros por hora. Améalco de Bonfil. La temperatura oscilará entre los 2 y 22 grados, con una ligera racha de viento en dirección al oeste de 12 kilómetros por hora, con un cielo despejado y la presencia de nubes dispersas. Clima extendido en la capital. Para el jueves se pronostica temperatura variable entre 9 y 27 grados, con presencia de nubes dispersas y una racha de viento hacia el oeste de 14 kilómetros por hora. Viernes. Se prevé una mañana con mínima de 8 grados y una máxima de 21 por la tarde. Se espera un día nublado, pero sin pronóstico de lluvia. Sábado. Mínima de 4 grados y máxima de 22 por la tarde. Se espera un día con cielo despejado, pero será una tarde poco calurosa.